Fuego entre los ríos, mira dónde son las cosas Detrás del vuelo perdido, de una planta mariposa La violencia al sol, la sombra va entre los pinos Es la historia de una lindia que se perdió en el camino Vino del todo, con el río, buscarme a mi lindia Esa es el río La luna, y hasta llegar al sol Muchos prometen la luna Y cuando arriba se ve Le puso siempre a mi luna Y te trata con el pie De ti Cuando estoy en tierra extraña Cómo me acuerdo de ti Río sigo de mi arma Ay, porque tú eres para mí Lo mejor que hay en España Yo soy más pelotera que mi hermana No te da cuenta nadie Popa que está bien Resume de tus caudales Tanto tiene, tanto vale Y a la hora de la muerte Tus hijitos somos iguales Y como yo he puesto Ante a los hombres un poco Con los trapos Un poco Este fanamito de Huelva Solo voy a dedicar a todos los padres que hay aquí en esta noche Mejor dicho a todos los hombres porque el que no sea padre lo será algún día y comerá huevo. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer y va a comer aceite? ¿Cómo si llegas a la cosa así? Huevo. A ver. Anda que no se viene en palco, presidencial. ¿Eh? Si no se, ¿cómo lo han visto aquí? ¿Qué es lo que se llama tarde? A mi padre, ay cómo, cómo quieres que te quiera, ay cómo yo quiero a mi padre, si mi padre a mí me dio. Ay lo que tú quieres quitarme, la vergüenza y el arraso. Oh, 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 oh. Viva la madre que me parió, es así de si agudita. Y ya tenía 11 hijos, por parte de cojones. Lo juro por mi madre que mi madre ha tenido 16, 16, 16, 15 meses. Y yo cuando mi marido me hizo, al segundo le corté la cola. Y yo hasta acabó, ya no tenemos más. Cortá la cola, es el quiso. No, con elito a cortar no pasa nada. El segundo me hiciste al Carmen, ¿por qué no me quedé creciendo? No, 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 no. Pero ya también ha sido madre. Le sacó a pasacrama que tuvo uno. Y yo tenía dos. Porque en aquel dos tiempos Carmen había tontado delante ¿No? Si no, Carmen está cargando ahí de higo Habla con el perrito Con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto De todo el que vive en una capital Con todo mi cariño No se lo voy a dedicar a eso Pues tú sabes una cosa Que por aquí tiene que haber un montón de gente Que por circunstancias Están viviendo en las capitales Pero ¿dónde vienen de París-Zután? A los pueblos chiquititos ¿Dónde vienen de París-Zután? ¿Dónde vienen de París-Zután? ¿Dónde están las parras ahí? ¡La Sibeles! Madrid, Almería Almería respondía Ay, qué miedo lo que tú tienes Los pies en Andalucía Ay, qué miedo lo que tú tienes Un mes esto No nos está de baby Sabá todos ustedes que están llegando Pues yo me doy mi paseíto Para aquí y para allí Yo me estoy pasando Y en escenario un poco estreso Sí Un poquito Pero no pa' qué Pero hay escenario Que miren Que en medio Y la gente es una alta de soza Pero nosotros Nosotros Chiquititas Y recogimos O sea que como nosotros Cabas aquí Un poco más Hombre, yo estaba Yo un poquito más Se me asistaba Pero con las calores Te dijeron un poquito ¿Qué? ¿Poco a ver? ¿Puede saqué? ¿Qué? ¿Te has cruzado? ¿Qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Qué te has cogido? ¿Eh? ¿Y las cosas para cara? ¿Con tus cojones? ¿En la cara? ¿Eh? ¿Está calma delgada? ¿Puede cuenta que tiene? Yo no la he tenido nunca ¿Puede cuenta que tiene? Esto te digo Porque como yo Cuando era chica Se la comió el burro Cuando se lo sirve Cuando me va a dejar sorda Yo no tengo culpa Eso tengo tanta potencia En la boca ¿Qué? Tengo potencia en todo Administra, va Administra ¿Tengo potencia en todo Es que ven a ver ¿Qué? Ah Ahora que se hace